¡Suscríbete! Finalmente, el día 15 se nace otro sitio de la vivienda, sin explicación ninguna, por 12 horas. El día 26, que nace un acto de repulio bastante virulento, donde estaban presentes los elementos del Partido Comunista, del BOJOCAC, de la Seguridad del Estado, de la PNR, y las llamadas organizaciones de masa a la dirección, y fue bastante virulento, obviamente, frente a mi casa. Y el día 1, otra vez, mi casa me ha necesitado y tengo reclusión domiciliaria nuevamente por dos días. También tenemos que el activista del Movimiento Cubano Reflexión, Javier Delgado Torna, está arrestado en el conocido en el VIVAC o instrucción policial de la ciudad de Caibarín desde el viernes. Y, presumiblemente, lo están acusando por un supuesto delito de acapanamiento, lo cual, obviamente, es una gran manipulación de la policía política y sus alcohólicos para neutralizar a este activista. También, varias viviendas de activistas del Movimiento Cubano Reflexión, por ejemplo, de Michelangelo Rodríguez del Rey, en la ciudad de Cienfuegos, de José Marino Andrade Trepo, y de Leonardo Rodríguez Alonso, han amanecido ayer y hoy con desechos jodidos frente a sus viviendas, lo cual es un ataque, obviamente, para crear el asesorio y el terror psicológico en la familia y en los activistas. También, a Danielis Pérez Turiños, un activista de Santa Clara, ayer, una persona con pantalones verdolivos y botas militares, en una bicicleta, se latiró, evidentemente, con medida salida de la tienda, y la proyectó contra la toneta, y un verdedor de verduras se solidariza con ella y le cae apoderada a esa persona. Ella volvió a la tienda ahí y se encuentra ese sujeto, nuevamente, a su lado, en forma sonridente, pero en una forma un poco irónica, y por coincidencia, el mismo defensor de ayer estaba a su lado y le increpa, y sale en su defeita, y empieza a darme la vuelta y se va. Ella, realmente, el golpe fue bastante fuerte, tuvo que ser una bicicleta, una velocidad bastante fuerte, que, realmente, la afectó, como diante de un momento, sobre la toneta. Y tenemos una gran preocupación porque el preso político, la de Emil Morera de Callao, está haciendo su tercera juega, demandando, exigiendo que le suspenda la sanción injusta, a la cual se ha condenado, pues se la ratificaron en su revisión de causa hace dos días, y desde el 16 de junio, está en el hospitalito de Guanajara, que es un hospital para recursos, que ha dado una prisión conocida como Guanajara, en la ciudad de Santa Clara, y no está tomando agua y se está dejando por el suelo. Realmente, su familia está en la desesperación y nosotros también, por complementos, este activista está protestando genómicamente por la sanción injusta que le impusió. De ocho años de privación de libertad. Estas son algunas de las cuestiones que, últimamente, el asecho, el diseño represivo por parte de la policía política y de su secuace con respecto al movimiento cubano de reflexión, que ayer, en un encuentro que tuve, cuando salí de mi vivienda, con el jefe de la policía política de la región, ha dicho que él tenía la misión de destruir al movimiento cubano de reflexión, y, obviamente, todo esto forma parte de esa campaña. También, pues, tenemos a dos nuevos presos políticos, el Ieste Roquechón, con una sanción de cinco años de privación de libertad, y Alfredo Limonte Rodríguez, que tiene una sanción de dos años y medio, y está esperando que los delegamos para ir a cumplir esa función, a prisión, ahora Javier, con este delito. Y también, me estaban hablando que Michelangelo Rodríguez, el rey, que tenía un delito pendiente de tráfico o no sé qué cosa. O sea, obviamente, están inventando causas, están reprimiendo, están haciendo trabajo sucio, trabajo de amogrentamiento, de arcozo, de represión, contra el movimiento cubano de reflexión, en aras de, claro, de irritación, y, obviamente, si ellos pudieran hacerle desaparecer.